Los adornos han llegado, fa la 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 la, la 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 la, todos alegres estamos, fa la 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 la, la 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 la. De pimenta navideña, fa la 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 la, me gusta y a mí el tuyo, fa la 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 la, la 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 la. Es el fuego navideño, fa la 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 la, la 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 la, con nosotros canta y toca, fa la 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 la, la 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 la. Bailemos todos contentos, fa la 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 la, sonriamos a la vida, fa la 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 la, la 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 la. Atrás queda el año viejo, fa la 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 la, la 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 la. Año nuevo y nuevos sueños, fa la 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 la, la 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 la. Ahora juntos cantaremos, fa la 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 la. Llega el frío del invierno, fa la 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 la. Ho, 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 feliz navidad. ¡Sí! ¡Feliz navidad! ¡Sí! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Suscríbete al canal!